Gana contento con premios por dentro al instante con Chiclex Adams Impactante, excitante, al instante Chiclex Adams te trae esta extraordinaria super promoción para que ganes sensacionales premios Tan solo tienes que abrir tu cajita de Chiclex Adams y buscar adentro tu premio al instante Camisetas, gorras y llaveros, mil cámaras fotográficas, Kodak fiesta Cuarenta televisores, seis vasolas, cincuenta bicicletas, mountain bike, mucho dinero en efectivo y dos carros del año Gana contento con premios por dentro al instante con Chiclex Adams